En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios nuestro Padre y de Cristo exaltada a lo alto de la cruz para salvarnos esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto a la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Contemplamos en este día a Cristo exaltado de lo alto de la cruz. Una realidad, como explicara Pablo, que parece locura para el mundo, pero para nosotros es motivo de justificación, de gracia y sobre todo de exaltación. Somos salvos precisamente porque hubo uno que pagó muy alto precio por abrirnos las puertas del cielo. Y se nos ha costado reconocerlo en esta vida. Cuando se ha llevado a lo alto del madero, nos liberará, explica hoy día el propio Jesús, con un signo mucho más poderoso que la serpiente de bronce en lo alto de aquel hasta que levantó Moisés. Jesús, desde lo alto de la cruz, nos va a liberar de algo mucho más grave, toda herida y secuela de pecado, que es algo mucho más peligroso que la herida de una serpiente. Que al exaltar hoy día la Santa Cruz, también nosotros levantemos la vista y el corazón a lo alto y nos sentamos felices, es más, orgullosos de ser discípulos de un Hijo de Dios crucificado y luego exaltado. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que desde lo alto de su cruz les bendiga el Dios que se hizo carne para llevarnos al cielo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.